Amanece, bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar Si te llamo no contesta nadie Si te escribo no, no tengo respuesta Si en ti pienso, pienso que estás contenta Muy contenta de seguir donde estás Hoy muy temprano vi la escuela Vi la escuela que a los dos nos vio crecer Caminé las calles de mi barrio Me senté en el parque donde te empecé a querer Amanece, bella es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que marchaste sin rumbo Y solito me dejaste Tu mujer me abandonaste Seis semanas que marchaste sin rumbo Son minutos, muchas horas, cuantos días Sin sonrisas, ni alegría, mujer Seis semanas que marchaste sin rumbo Dime si aún me quieres Dime si aún me amas tu mujer amada Seis semanas que marchaste sin rumbo Mucho tiempo ha transcurrido Tengo el corazón herido Cuanto he sufrido Seis semanas que marchaste sin rumbo Te fuiste y me dejaste Sufriendo mi amarga pena Que amarga condena Seis semanas que marchaste sin rumbo Dime si aún estás contenta O si de amor te alimenta Dime lo que piensas Seis semanas que marchaste sin rumbo Mi corazón no puede más Dime qué pasa Ya no vuelvas jamás Seis semanas que marchaste sin rumbo Hoy ya sé qué voy a hacer Me buscaré otro querer Que me sepa comprender Oye, mujer Música 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 ¿Por qué regresas, amor? Si tú nunca me quisiste ¿Cómo te puedo querer? Si conmigo mala fuiste Dime lo que hiciste Tu puesto se ocupó Ya no hace falta que vuelvas más Ya me cansé de esperar Y tú sin haber venido Ahora regresas llorando No hay solución No hay solución Mi camino Tu puesto se ocupó Ya no hace falta que vuelvas más Hoy yo tengo un nuevo amor Que me supo comprender Aléjate de mi lado Ahora debes de entender Vete, mujer Tu puesto se ocupó Ya no hace falta que vuelvas más Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Vaya, vaya Ya no hace falta que vuelvas más Ya no hace falta que vuelva ya